Personas que hoy representan el gobierno dominicano y más que todo con la familia de nuestro gran landestoy. Yo lo que fui maestro por 15 años antes de ser electo concejal y mi compromiso siempre ha sido entender, como dice Pepe Mojica, de que el apoyo de nosotros es siempre mejorar la civilización donde nosotros vivimos. Nosotros somos hoy un producto de muchos cambios de personas que lucharon ante nosotros. Lo que es la democracia que tenemos, especialmente nosotros como dominicanos, tiene mucho que ver con mucha sangre, con muchas personas muertes, con muchas jóvenes que creyeron el ideal de que nosotros no merecíamos una sociedad con un nivel de democracia con el que hemos estado construyendo y que nosotros podemos celebrar no solamente que los dominicanos somos los más alegres del mundo, como señalan las encuestas, pero también somos personas determinantes. También somos personas que las aportaciones las hacemos desde el punto de vista de la música, de la cultura, de la composición, de la lucha por los derechos civiles. Aún en el deporte, a una esquina de aquí, en este edificio fue donde asesinaron a Malcolm X, ese gran líder afroamericano que en los tiempos de Martin Luther King lograron avanzar los derechos de la comunidad de color. Y dentro del proyecto de Martin Luther King, de Malcolm X, había un Petro Macorizano, Carlos Cook, quien fue parte del equipo de liderazgo de lo que hacía Malcolm X. Y es por eso nosotros, mientras le pusimos el nombre de Beri Shabbat en Malcolm X a la 165, también, también le pusimos esa esquina, un nombre que luego lo vamos a develar con el nombre de Carlos Cook, quien fue un dominicano de San Pedro de Macoriz, que su nombre quedó marcado en la lucha de los afroamericanos. Entonces, para mí de nuevo, no solamente vengo como el concejal, quien ahora ya cumplo en este año 11 años de servir, siendo uno de los 51, que somos el cuerpo legislativo de la Ciudad de Nueva York, que en este momento tengo el honor de presidir el Comité de Transportación, que también supervisamos cómo funciona el sistema de transportación más grande de los Estados Unidos, que la MCA, como que también tenemos otro loja, que también experiencia en trabajar en esa área, pero también cómo funciona el departamento de transportación desde las aceras a la plaza y todo eso. Entonces, para mí, encontrar la oportunidad de ponerle nombre a diferentes esquinas de Nueva York, la 165 tiene el nombre de Luis Díaz, ese gran compositor de los mejores de nosotros, tiene el nombre de las hermanas Mirabal, la 168 y Amsterdam, tiene el nombre de Manolo Tavares Justo, la 181 y San Nicolás, porque yo soy orgulloso de venir de esa corriente. Esa es la corriente que se ha invertido más. Es muy fácil montarse en un tren y no abandonar lo que usted ha sido y nosotros tenemos que ser parte de esa generación que entienda, que celebre las portaciones de las generaciones que lucharon en proyectos revolucionarios o en proyectos por la democracia. Y hoy yo tengo confianza también de que el país de nosotros sigue ese rumbo, de que nosotros estamos diciendo vamos y adelante. Entonces, como dominicano, orgulloso de ser parte de esos que compartimos los 48 mil kilómetros cuadrados, de los que estamos aquí, que somos más de dos millones en los Estados Unidos, cerca de un millón en la Ciudad de Nueva York, la cultura es el motor de un país. Si personas como nuestro Muyumba, la Andestoy, sobrepasó la frontera dominicana, sobrepasó la frontera nuestra también en lo que tiene que ver con América Latina, fue también una persona que dejó su aportación aquí en nuestro Nueva York. Hoy vamos a escuchar algunas palabras, tanto de la Comisión de Cultura, tanto de nuestro cónsul, como también de los familiares, y luego vamos a develar dejando el nombre de por vida de la Andestoy para que los niños cuando pasen por aquí. La gente siempre dice, siempre dicen que para cuando nosotros no estemos, partiendo que los dominicanos no van a estar, yo no estaré, pero los dominicanos nadie los va a sacar de aquí. Nueva York no se escribe sino los dominicanos. Para cuando sigan los otros dominicanos, los otros afroamericanos, los otros judíos, sepan de que como tenemos la Churchi, tenemos la Washington allá, también aquí tenemos que tener nombre de nuestra gente. Vamos a escuchar la palabra de nuestra Comisionada de Cultura, alguien también que viene con esos valores de luchadora, Lourdes Batista, quien tiene alguna palabra para nosotros. Muchas gracias. Quiero primero agradecer como Comisionada de Cultura en Estados Unidos a nuestro concejal Idani Rodríguez por darnos la oportunidad de rendir un tributo de esta magnitud a uno de los más grandes artistas de la música que ha parido la República Dominicana, como lo fue Rafael Bullun Balandestoy. Saludar a nuestro cónsul, honorable cónsul Eligio Jaques, a los miembros de la prensa, a todos ustedes por estar aquí presentes. No voy a hablar de la obra de mi viejito Bullumba, como le llamaba, porque está contenida en su biografía. Hoy quiero hablar de mis experiencias y recuerdos con el maestro hace aproximadamente una década. Recibí la llamada de mi amigo a Mauricio Taveras, que me manifestó que se había encontrado con Bullumba en una iglesia en Manhattan, tocando el piano con su característica destreza. Recibida esta noticia, coordinamos un día ir a misa a verlo tocar y conversar con él. Iniciamos una amistad muy bonita que hoy perdura aún estando fuera de este plano. Nos pusimos a trabajar de inmediato con la finalidad de rescatar su obra y darla a conocer a las nuevas y futuras generaciones. Creamos la Fan Space en Facebook de Bullumba, en la cual posteamos todo lo relativo a su vida artística y una entrevista que le hice para esa página en nuestras redes sociales. Luego de que me manifestara su inquietud por la soledad en la que vivía, hablé con el Comisionado de Cultura en ese momento con la finalidad de que se mudara a otro lugar, logrando con el Ministerio de Cultura que le otorgaran una pensión y un lugar cerca de la Catedral Primada de América en República Dominicana para que él se sintiera a gusto. Pero cuando le notificamos el logro, se opuso diciendo que él ya tenía sus raíces aquí en Nueva York. Tuvimos que esperar más de un año y tratar de convencerlo a hablar varias veces con él para que tomara la decisión de irse a vivir a Santo Domingo. Nunca imaginé que se sentiría tan a gusto y feliz en su país natal. Allí visitaba todos los días la catedral a la que iba caminando por la cercanía de su vivienda con la iglesia. La primera visita que le hice junto a Robert Yaka, mi húngaro esposo, no fue a su casa, sino a la catedral, porque sabía a la hora que podía encontrarlo en su segundo hogar. Allí estaba haciendo lo otro que más le gustaba, conversar con Dios, orar. Esperamos que terminara para luego darnos un cálido abrazo y empezaron a interminar charla como la que acostumbrábamos cuando vivía aquí. En cada tertulia que sosteníamos, me recordaba siempre uno de los momentos más memorables para él, aquella vez que Toña la Negra le cocinó un rico bistec. Decía con brillo en los ojos, ¿cómo podía imaginarme que Toña tuviera tan rico sazón? Por ahí comenzaba y luego continuaba con sus años de andanzas, fama y gloria. Me decía que nunca tuvo hijos ni se casó por la vida que llevaba en ese periodo de tanto trabajo en la música popular. Esto no lo dejó pensar en ello. Y segundo, porque cuando se retiró de ese mundo, decidió dedicarle su vida a Dios, por lo que se retiró durante muchos años a un monasterio en Puerto Rico. En el último viaje que vi a mi país antes de la partida terrenal de mi viejito, le pregunté que qué quería, que si necesitaba algo, y me respondió como él me llamaba, Morena linda, lo tengo todo, lo único que quiero es una harina del negrito. Se la compré y se la envié con Camilo, un joven artista que toca sus canciones. Fue la última vez que lo vi. Tuvo una caída que provocó los achaques que desembocaron con su muerte. Al viejito Buyumba le agradezco el haberme ayudado a solidificar el amor por el arte y la cultura, a ver los matices de la cotidianidad desde las fibras más sensibles que tiene el alma, a que tu interior puede ser un ser humano noble, pero inquebrantable como lo fue él en el discurrir de su vida. Hoy que se conombra esta intersección de las 166 y San Nicolás, se hace un justo homenaje porque mientras existan sus notas musicales y mientras exista esta calle, también existirá el nombre de ese gran ser humano, ese gran dominicano llamado Rafael Buyumba Landestoy. Que sigas descansando en paz, mi viejito Buyumba, y esparciendo tu obra musical por todo el universo. Muchas gracias. Gracias, policía senada. Ustedes se preguntarían por qué aquí lo estamos haciendo frente al edificio de Alianza Dominicana, donde funciona también el Conservatorio Musical de Washington Heights, donde hay 150 niños tomando gratuitamente chelo, piano, escribiendo música también, un proyecto dirigido por Adán Vázquez, quien también en sus últimos años que tuvimos a la Nestor por aquí, también le dedicaron uno de sus conciertos a la vida de él también. Es uno de los proyectos donde nosotros todos los años le ponemos aproximadamente 200 mil dólares para que esos niños no tengan que pagar y que la clase trabajadora también sepa de que aprender la música clásica no es algo exclusivo solamente de una élite, sino también que es de todo. Por eso lo estamos haciendo aquí, para que los niños mantengan eso. So, I just want to say that, first of all, I would like to also thank you the Mending Women of NYPD, our community relations person who is here. Vamos a dar un aplauso también a la policía por estar aquí también, haciendo un buen trabajo y siendo parte también apoyándonos en este evento. Vamos a escuchar del cónsul en nuestra ciudad de Nueva York, Eligio Jaques. Agradecer la invitación que se nos ha hecho para estar presente aquí, en este homenaje a un artista destacado de la República Dominicana y del mundo. Un artista que llegó a conquistar el corazón de otros artistas. Ya se mencionó a Toña la Negra. Se debe mencionar a Celia Cruz, a Fernando Fernández, a Vicentico Valdés, que todos ellos valoraron la rima, las expresiones, salida del alma de este gran artista dominicano. Al hacer ese reconocimiento, hacemos una salutación de manera muy particular en nombre de nuestro consulado y del gobierno dominicano, a los familiares de Buyumbal Andestoy. y por igual a este destacado concejal de la ciudad de Nueva York. Tengo entendido que tiene alrededor de 10 millones de habitantes, de 8 a 10 millones de habitantes. Cualquier suma es inmensa. Y es uno de los 53 concejales que tiene la ciudad de Nueva York, la alcaldía de Nueva York. Esos 51 concejales que escoge la población con su voto es para hacer cosas como esta. Reconocer a los grandes hombres y mujeres de cada uno de los de las policromía social que constituye esta importante ciudad que se le llama la capital del mundo. Hay muchas otras esquinas disponibles para en un futuro este concejal y otros concejales puedan tomar la iniciativa de honrar tan destacados artistas como lo que hay en la República Dominicana que siendo dueña del merengue y de la bachata ha puesto a bailar el mundo entero. Y por igual deportistas de fuste en cada una de las ramas del deporte que se han destacado en Estados Unidos, en Europa y en el mundo. De modo que vamos a seguir este ejemplo del concejal y Dani Rodríguez al cual felicitamos y le soltamos a que continúe haciendo este tipo de reconocimiento para orgullo no solamente de los familiares sino de todos los dominicanos. Muchísimas gracias. Gracias, señor Consul. Vamos a puchar una palabra breve también de Mariluz Galván del Centro Cívico Dominicano quien también tuvieron mucho trabajo haciendo con nuestro Ibanal. Saludo a todos. Muchas gracias. Qué honor sentirnos todos unidos en este momento por nuestra cultura. Pero antes de todo quiero darle las gracias. como dijo el Consul y Dani está haciendo un trabajo no para el momento pero para nuestra perpetuidad demostrar nuestro paso por esta ciudad y yo personalmente soy de la que digo nosotros estamos aquí pero no vamos a quedar. Lo que hacemos es lo que va a demostrar nuestro potencial impacto en este país y en esta ciudad. Yo quiero darle un gran aplauso a él porque ustedes saben que yo no estoy tumbando corvo pero sí me gusta dar crédito donde se merece y quiero darle especial gracias a la policía claro muchos de ellos son mis estudiantes pasados estudiantes como y Dani profesora por muchos años y qué lindo es recordar en este momento a Buyumbalanda estoy el cual abría los lunes culturales literario interactivo por años dando su oración dedicada al momento como dijo nuestra querida comisionada de cultura él se había entregado al señor cuando pasaba unos días y no aparecía yo iba a la iglesia San Lourdes la Lady of Lourdes que fue mi iglesia de toda la vida en la 142 a las 7 de la mañana para agarrarlo ahí cuando antes de entrar en la oficina y él se sorprendía pero tú eres terrible tú eres una marilu increíble pero sí porque siempre seguíamos sus pasos cuando fue y se regresó a Santo Domingo después de ese proceso que estuvimos presentes ya estaba en este lugar el joven que todos saben que es mi esposo el doctor Acevedo que de joven no tiene nada fuimos allá a mirar si nos gustaba el lugar de donde él estaba en una pensión donde la inspeccionamos a una cuadra de nuestra querida iglesia Las Mercedes entre Las Mercedes y La Altagracia y el joven y yo nos sentimos complacidos porque sí él se sentía feliz podía caminar al conde iba a la cafetería de Mesombari ahí lo encontrábamos por años después de que se fue estábamos presentes en su cumpleaños el 16 de agosto y el día que murió en ese proceso fue como un mes antes nosotros íbamos para allá pero lo habíamos visto en diciembre para mí quiero que sepan que es nuestro pianista laureado el máximo honor que se le da a un músico en su país él era oficialmente el pianista laureado y venían personas a visitarlo y a tocar su música como personas de otros países el guitarrista Francisco Roldán que es un gran pianista que va por el mundo tocando la música de Bullunbalandestoy tiene grabaciones clásicas además de lo popular como se ha mencionado de Toña la Negra y otros pero quiero que sepan que claro las vivencias de Bullunbalandestoy a través de esta ciudad es nuestro legado y es una cosa que tenemos cada uno de nosotros de propagarlo porque no es que en este momento vamos a darle auge a nuestra cultura a nuestras contribuciones de cada uno de nosotros olvídense no somos dominicanos personas como Mariluz y los demás no somos dominicanos para impactar a esta nación y hay que darle realce a nuestro impacto gracias a todos por mantener esa vivencia de Bullunbal pero no se olviden de él y propagar su música gracias tenemos grabaciones también gracias Mariluz y señor consul yo sé que en estos días usted ha iniciado conversaciones sobre proyectos de que la comunidad tiene que tener su propio espacio y es muy importante poner el contenido en la parte cultural cuando a Peña Gómez le quitaron las elecciones Peña Gómez le dio orden al doctor Lantigua que le averiguara por cuánto vendían en Yunares Palace porque Peña Gómez decía que si ganaba él iba a comprar en Yunares Palace y cuando en ese momento el doctor Lantigua fue y averiguó y se lo vendían por 20 millones de dólares claro en este momento ya no están 20 por el valor que tiene pero usted puede reconfirmarla con el doctor Lantigua de que aún desde los tiempos de parte del liderazgo de parte ha habido un criterio también de adquirir un espacio permanente para la cultura además de otra institución así que también celebramos su determinación de abrir conversación sobre ese punto tan importante para que los dominicanos tengan un lugar no solamente desde el consul sino también vivo para las futuras generaciones vamos ahora you know the most important part is coming now after you have from all the elected official also from the family vamos a escuchar primero a Mauri Tavera que tiene el reading from Orlando's story biography y después vamos a seguir por la familia que también tiene nuestra palabra para luego entonces revelar el nombre de Buyumba de Néstor Saludos a todos cuando nosotros hace más o menos una década empezamos a visitar a nuestro querido viejito en Manhattan no sabíamos que iba a llegar tan lejos se ha hablado de Buyumba que junto con Mario de Jesús Baez emigró a México o sea se exilió a México de mano de Toña la Negra cuando la dictadura de Trujillo fue un luchador anti-trujillista que bueno que conten en alta está dentro de los grandes compositores dominicanos junto a Manuel de Jesús Troncoso mientras Luis Calaf entre otros y el mismo Mario de Jesús Baez que vivió mucho tiempo en México el maestro el maestro no simplemente le grabó Toña la Negra cinco boleros también le grabó Celia Cruz le grabó Lucho Gatica también fue pianista de la orquesta de Ernesto Lecona durante seis meses también fue pianista en la orquesta de la Villa Caracas Boy también le grabó Tito Gómez el cubano le grabó Panchito Grise también le grabó Johnny Albino y le grabó un paquete de gente que nosotros si empezamos a seguir enumerando no terminamos hoy eso es la demostración de la dimensión del artista que era Boyun Balandestoy y no simplemente como compositor también fue arreglista también fue pianista de son de jazz de guaguancó de un sin número de ritmos y de géneros que nuestro viejito querido siempre decía cuando yo muera lo único que yo quiero es que mi música los jóvenes la sigan manteniendo y para no extender mucho es mucha la cosa que hay que decir esto es lo último que nosotros escuchamos de nuestro viejo no sé si se escucha eso es un son de las últimas composiciones de Boyuca quien murió prácticamente con los jóvenes en la zona colonial de la capital dominicana componiendo las últimas cosas que hizo fue composiciones para guitarra y algunos merengues y algún son eso es lo que a él le fascinaba también muchos palos y nunca paró de componer siempre pidió que ayudaran a que su música fuera escrita en pentagrama para que le diera la vuelta en todos los conservatorios musicales del mundo muchas gracias y buenas tardes gracias maury vamos a escuchar de Peter y su familia que tienen una palabra para nosotros y luego pasamos a develar entonces nosotros muchas gracias primero muy buenas tardes gracias a todos por estar aquí presentes compartiendo este momento tan importante para un ser querido como lo fue mi tío yo en Valandestoy estamos aquí presente en su familia dando tributo y nota de buena onda como él siempre la daba tengo el placer de presentarle a mi esposa Cintia a mi hermana Sara a mi hijo Diego a mi sobrina Bianca todos estamos aquí faltó una que es Aleida que está en Santo Domingo no pudo llegar pero estamos aquí quiero darle las gracias a la comisionada de cultura en Estados Unidos a nuestra Lourdes Batista gracias Lourdes por el cariño y el amor que siempre le tuviste a tío Boyumba el esfuerzo que ha hecho para lograr que hoy junto con nuestro señor concejal y Danis Rodríguez puedan lograr poner este nombre que antece a la dominicanidad porque tío era de todas cosas pero más que todo era dominicano se mencionó que él no tenía ni pero tenía muchos eran todas sus notas musicales no quiero tampoco dejar atrás a mi querido hermano que quiero que me lo apoye de él en fuerza para que él pueda hacer el trabajo que se merece en nuestra comunidad y el señor Elidio Jates es muy importante que entiendan yo tengo aquí en los Estados Unidos toda mi vida el principal motivo que tengo para estar aquí hoy es representar lo que mis padres me dijeron fue tanto así que me mandaban a Santo Domingo para poder hablar en el lenguaje que estoy haciéndolo ahora aunque soy más americano que dominicano pero entiendo que nuestros hijos requieren el que sus padres se preocupen para que se desplacen siempre sabiendo que son dominicanos que sus padres han venido aquí a poner su sudor para que ellos puedan tener un mejor legado aquí en esta ciudad mi tío mi padre yo soy hijo de Kecolandestoy un gran dominicano cantante también y dentro de poco estaremos exponiendo su libro que escribió mi abuelo y mi padre lo terminó pero si nosotros hemos caminado en estas ciudades no hemos bajado duro somos new yorkinos aunque vivo en Miami me considero un new yorkino todo el tiempo y una de las cosas que ustedes no aprecian que no entienden es la unificación que tiene el dominicano en la ciudad de Babel como decimos en la ciudad de metal de hierro aquí los dominicanos no hemos podido unirnos y tener concejales y tener es ser que personas que nos representen a nosotros como tal no todas las ciudades de los Estados Unidos tienen ese empuje que tenemos aquí nosotros los dominicanos yo vivo en Miami no es igual y nunca será igual pero con el ejemplo que ustedes están dando aquí todos podemos forjar que en los Estados Unidos donde quiera que haya un dominicano la bandera siempre esté en alta porque nosotros somos más buenos que negativos así que encomio a la comisionada encomio al concejal a nuestro cónsula que luchen por los valores de nuestros padres que ellos se empujaron y hoy como mi tío hoy puede darse el lujo desde el cielo porque sé que está allí es decir trabajé duro hice algo no dejé niño pero dejé un legado bien grande que mis familiares hoy pueden disfrutar de él como nos sentimos mi hermana y todo lo que somos donde estoy nos sentimos muy pero muy honrados quiero dejar saber antes de irme porque sé que estamos fríos y están haciendo un ejemplo como le digo ustedes de tomar su tiempo y compartir con nosotros en esta tarde pero si quiero encomiar a la comisionada a que siga su labor usted tendrá el apoyo de mí y de mi familia incondicional siempre al igual que usted y que el señor consul lo que sea que sea positivo para nuestra comunidad quiero también darle otras sorpresas no lo traje aquí conmigo pero en un futuro cuando regrese nosotros hemos creado una fundación que se llama Dominican Dominican Cultural Philanthropers es una corporación sin fines de lucros que el objetivo principal es poner en alto nuestra cultura y por ello vamos a hacerle una copia tanto de las obras escritas en piano clásico y guitarra clásica para que ustedes se lo den a los jóvenes que quieran aprender música de su país totalmente gratis ok por último no quiero dejar de darle gracias primero a Jehová Dios que es el que todas las cosas la hace posible como un día como hoy que no ha dejado que llueva aunque han dicho que iba a llover así que me siento bien orgulloso quiero que ustedes le den el apoyo al igual que nosotros vamos a darle el ejemplo a todas mis gentes aquí para que sigan haciendo el trabajo que es poner nuestra bandera en alto una última cosa que no quiero que se me olvide el mundo tiene muchos músicos tiene a Bach tiene a Mozart tiene a Stravinsky pero la República Dominicana tiene a Landestoy Puyumba bueno como este es el homenaje al maestro Puyumba Landestoy para que ustedes puedan apreciar el trabajo que él hizo vamos a tener ahora tres músicos tres artistas dominicanos la cantante Susana Zilfa el director musical del comisionado David Holguín y el percusionista Joel Guzmán nos van a traer una pequeña muestra un popurrí de tres canciones son pequeños pedacitos es breve para luego pasar a develar en la calle entonces lo vamos a tener a ellos ellos están allá debajo de la carpa ustedes pueden moverse pueden moverse aquí no si tú puedes ven Susana viene David tú puedes venir también vengan muévanse acá porque ya tenemos la prensa aquí colocada vamos vengan entra hola Bueno, hola a todos, soy Susana Silfa, cantante dominicana y actriz. Y hemos escogido entre tantas hermosas canciones del maestro, estas tres que fueron bien famosas. Bueno, casi todas fueron famosas, pero estas son bien conocidas y fueron grabadas por diferentes artistas internacionales y nacionales. Aquí vamos. Yo soy mulata y orgullo tengo llevar la sangre de negro a las venas. Yo soy mulata y no me importa que me critiquen si yo tengo de mar. Yo soy mulata y orgullo tengo llevar la sangre de negro a las venas. Yo soy mulata y no me importa que me critiquen si yo tengo de mar. Yo no puedo ver que la gente se preocupe porque tengo palo duro, yo no sé. Y si visto de dolores me reprochan y me dicen que qué mal gusto tengo yo. Y no me importa, yo soy mulata y no me importa, yo soy mulata, mulata de verdad. Yo soy mulata y no me importa, yo soy mulata y no me importa. 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 ¿Quién es Pedro? 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 Gracias. 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 Vamos a la parte, vamos a la parte atrás, uno, dos y tres. ¡Excuse me! Amiga de jandero. Gracias. Gracias. MB ¿Do you know who everyone is, pretty much? Uh, I think everyone would be able to get to know. Can I get some names of you in a minute? Yes, sure. I just want to get some new pictures. Good, so, what would you like? Just names of the pictures. Oh, okay, yes. Perfect. Do you want to come to the car home? I do. Excuse me, sir. And there is a thing. So, you can reach this bridge. Go! 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 Go, go! 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 Go, go! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.